Imponente, la mirada fija, las garras tienen la fuerza suficiente para destrozar a su presa. Es el águila real, símbolo de la mexicanidad. Beatriz López, gerente de educación de El Nido, aviario dedicado a la preservación y cuidado de esta especie, ubicado en Iztapaluca, Estado de México. A nivel historia, en México, pues el águila real tiene un símbolo muy importante, ya que fue la que nos dio la señal para que se pudiera fundar México Tenochtitlán, de ahí que la podamos encontrar en la moneda y en el escudo nacional. Enrique Merchant, encargado de aves rapaces, nos presenta a Atila. Nuestra hembra de águila real, ella tiene ahorita un peso aproximado de entre 4 o 5 kilos, es una vella adulta. En este lugar también se desarrolla un proyecto de conservación que involucra 6 águilas reales, se llama Del Nido al Vuelo. El objetivo es lograr la repoblación de esta especie que está en peligro de extinción. Las 8 hectáreas de este santuario son el hogar de mil ejemplares de aves y dos jaguares. Hola, hola. Hola. Agua. Agua. Hay que cuidar. Ey. Hay guacamayas. Aquí también se preservan los quetzales, águilas arpía, halcón jarris, caracara. En estas vacaciones habrá cursos para que pequeñines se familiaricen con el cuidado de las aves. Lo que aquí se les trata de enseñar a los niños es el cuidado de estos animales. Sobre todo concientizarlos para evitar la compra de algunos ejemplares que están extintos, en peligro o que están amenazados. Los cursos inician el 1 de agosto. Serán de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para más detalles puede consultar las redes de El Nido con uno Eduardo Ruiz.